Andina Radio Online Andina Radio Online Capacidad de hacer juego de equipo, trabajo de equipo, respetar reglas, toda una disciplina que se aprende en dos ámbitos principalmente, en el hogar, en la primera infancia, pero también en la escuela. Y la sección tiene una serie de competencias para el año sobre las cuales vamos a conversar con el señor Calle Valladares. Señor Calle, buenos días y bienvenido a la Agencia Indígena. Buenos días César, muchas gracias por la invitación y por generar este espacio para poder difundir los concursos educativos del Ministerio de Educación. Antes de ir a la parte puntual de la agenda de las competencias, quería preguntarle al señor Calle, ¿cuál es el valor desde el punto de vista pedagógico de participar en estas competencias? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que se pone en juego cuando un niño desde pequeña edad participa y pone en juego o pone en competencia en comparación sus habilidades con las de otros escolares y otros niños como él? Sí, bueno, estos concursos tienen como finalidad, son una herramienta, una estrategia pedagógica del Ministerio de Educación que trata de mejorar las diferentes competencias de los niños, como el tema del emprendimiento, el tema de las matemáticas, el tema de arte y cultura. O sea, se trata de que además de la dinámica curricular, hayan estos concursos para mostrar diferentes habilidades extracurriculares en estos concursos. Que no son solamente deportivas, por cierto. Correcto, son una serie de concursos, tenemos los Juegos Florales que es una plataforma artístico-cultural, que es una plataforma muy interesante, que demuestra una serie de habilidades artísticas, tenemos 18 áreas por ejemplo, hip hop, break dance, murales, danzas, artes escénicas, son una serie de áreas que fomentan el desarrollo artístico de los niños. Este concurso de Juegos Florales es un concurso muy grande, donde el año pasado más o menos participaron 1.300.000 niños de diferentes áreas del país, de diferentes regiones, participan niños de instituciones públicas y privadas, desde quinto de primaria hasta quinto de secundaria. ¿Cuántas son esas competencias nacionales que está impulsando la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio? Sí, son cinco concursos. Uno son, como ya comenté, los Juegos Florales Escolares Nacionales. Tenemos luego el Premio Nacional José María Arguedas. Luego tenemos el concurso Crea y Emprende, que es un concurso de emprendimiento para niños de cuarto y quinto secundaria. Tenemos la Feria Escolar Obreca de Concitec. Esos son los cinco concursos que tenemos actualmente. Digamos que hay todo un abanico de habilidades, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de los Juegos Florales, donde lo que se desarrolla son las habilidades de comunicación, principalmente. Directamente es artístico-cultural. Artístico-cultural. Correcto. El concurso José María Arguedas lo que promueve es una capacidad de reflexión, un concurso de ensayo. Una capacidad de reflexión, narrativa, ¿no? Donde enfocamos mucho la creatividad de los niños, ¿no? Luego tenemos el concurso Crea y Emprende, como comenté, es un tema de mejorar las habilidades y competencias en temas de emprendimiento para niños de cuarto y quinto secundaria que ya están acabando el colegio y que tengan una visión empresarial y de emprendimiento, ¿no? ¿Cuál es el cronograma para todo el año de estos concursos? ¿Ya están en marcha algunos de ellos? Sí. Algunos concursos ya están en marcha. Son concursos internos en las instituciones educativas, ¿no? Algunos han comenzado entre marzo-abril, otros comienzan ahora en junio. Y básicamente todo termina entre octubre y noviembre, los diferentes finales, ¿no? En todos los casos, las finales, siempre los niños vienen a la ciudad de Lima a competir. Por ejemplo, los Juegos Florales, en las finales, es la primera semana del mes de noviembre y vienen aproximadamente unos mil niños de las diferentes regiones del país, tanto públicos como privadas, a competir en una fiesta muy hermosa, muy bonita, donde se vela la competencia y sobre todo la solidaridad y el trabajo de equipo entre los niños. Ahora, ¿qué tipo de movilización demanda este concurso nacional? ¿Cuántos maestros están involucrados en este trabajo? ¿Cuántos niños en total, sumando los cinco torneos? Sí, estaremos hablando de cinco millones de alumnos que participan en estos diferentes concursos, ¿no? Y aproximadamente unos mil colegios a nivel nacional de participación. Ahora, el tema del presupuesto siempre es interesante. ¿Hay un presupuesto destinado para estos cinco torneos? Sí, por supuesto. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto bastante amplio, ¿no? Donde hay mucho apoyo por fomentar estos concursos, ¿no? Y, presupuestalmente, nosotros intervenimos en las etapas regionales y en la etapa nacional, que es la etapa final, ¿no? Donde nosotros traemos a los alumnos de las diferentes regiones, ¿no? En pasajes aéreos, pasajes terrestres, vamos, el alojamiento, las comidas, ¿no? Todo lo que involucra el transportar a los niños desde sus lugares de origen hasta la ciudad de Lima y de regreso, ¿no? De las experiencias de años anteriores, señor Calle, ¿qué es lo que queda como balance, digamos? Yo quería ir por un lado de... ¿Se notan diferencias, por ejemplo, entre competidores o participantes que provienen de las áreas rurales respecto a los participantes de las áreas urbanas? ¿Hay una diferencia notable? ¿Qué es lo que dice la experiencia? Sí, o sea, definitivamente hay una pequeña brecha, ¿no? Que hay que superar, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver en el concurso de matemática, donde los resultados generalmente mayores son los colegios que vienen de áreas urbanas y no rurales, ¿no? Pero, bueno, es una brecha que el Ministerio está trabajando y que tenemos que mejorar para que esta brecha se reduzca, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? ¿Hay un seguimiento especial con los ganadores de los concursos anteriores? Porque, claro, hablamos de concursos de matemáticas, de ensayo, de narrativa, concursos florales. Es decir, hay talentos que, digamos, que se dan a conocer en esos espacios. ¿Qué se hace con estos jóvenes que tienen un talento especial, señor Calle? Sí, en algunos casos hay algún seguimiento donde se puede ver que algunos alumnos han seguido alguna línea de estos concursos, ¿no? En algunos casos hay chicos que han sido finalistas en los concursos de Crea y Emprende, de Emprendimientos, y han seguido forjando algunas pequeñas empresas, por ejemplo, ¿no? O tal vez el tema de juegos florales, que hay algunos alumnos que se han dedicado a temas vinculados a la cultura, ¿no? Estudiar en un conservatorio de música, por ejemplo, ¿no? Sí, hay diferentes valores, ¿no? Correcto. En el caso de los concursos de ciencia y tecnología, la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, allí, por ejemplo, lo que muchas veces uno encuentra es aplicaciones prácticas para realidades concretas, ¿no? Escolar es que por vivir, por ejemplo, en una zona agrícola, tienen algunos inventos que están vinculados precisamente a ese quehacer local. ¿Cómo se potencia esta oportunidad que representa un concurso de ciencia y tecnología? Bueno, lo bueno de estos concursos es que en algunos casos son temas curriculares, ¿no? Entonces, durante todo el año los alumnos vienen preparándose para poder tener unos buenos productos, por ejemplo, ¿no? En el caso de URECA, la Feria de Ciencia y Tecnología, en la última etapa los niños pueden mostrar lo que han venido trabajando durante todo el año con el apoyo de sus profesores, ¿no? De los especialistas que se encargan de poder mejorar los productos que han trabajado los niños, ¿no? En algunos casos hay posibilidad de llevar al exterior a estos jóvenes. Yo recuerdo que había un profesor en Huancabelica que ganó un concurso que organizaba una radio, el maestro que deja huella, y él había trabajado con sus alumnos en Huancabelica, productos sencillísimos, pero que estaban al alcance de la mano, en la comunidad de Huancabelica donde él vive. Habían hecho unos ambientadores a partir de hojas que recolectaban en el bosque, y habían tenido oportunidad, seguramente con apoyo del Ministerio, de llevar estos trabajos a ferias en Uruguay, en Brasil, donde habían dejado una muy buena impresión. ¿Se puede hacer ese trabajo a mayor escala? ¿Hay posibilidades de llevar estos emprendimientos a otros ámbitos, señor Cayo? Sí, hay posibilidades. Por ejemplo, ahorita no de Crea y Emprende, pero sí en el concurso de matemática, ¿no? Los ganadores, al final de año, al año siguiente, participan en las Olimpiadas Rioplatenses, ¿no? Y en una Olimpiada Mundial de Matemática, porque, por ejemplo, los ganadores del año pasado están por participar en Tailandia, están viajando a la próxima semana una delegación peruana para poder representar al Perú en este importante evento, ¿no? Es una Olimpiada Mundial de Matemáticas. ¿Cuántos niños, cuántos maestros van? Es una delegación de seis niños con un maestro, ¿correcto? ¿A Tailandia? A Tailandia. ¿A Tailandia, a Perú? Me imagino que con competidores de diferentes países. Sí, de todo el mundo, ¿no? Son más de 120 países que intervienen en esta Olimpiada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, con los trabajos ganadores del Premio Ensayo y Narrativa José María Ariaset? ¿Se puede difundir? ¿Se publica en una página web? Sí, lo que tenemos pensado y planeado para este año es sacar unas publicaciones, ¿no? De los ganadores de estos premios, del 2013 a 2014 y de este año, ¿no? Una publicación a final de año, para difusión en diferentes escuelas y colegios y también tener un texto virtual, ¿no? ¿No? Es correcto. ¿Y cuáles son las temáticas que más se abordan en estos ensayos? Hay una... Bueno, hay cinco áreas. Una es narrativa, otra es fábula escrita, tenemos historietas, ensayos y cuentos, ¿no? La de cuentos es bastante solicitada por los niños. Hay mucha participación en temas de cuentos por los niños, ¿no? Fomentando la creatividad, ¿no? Sí. ¿Y cómo se refleja todo ese trabajo, señor Kay, en lo que son las pruebas PISA, por ejemplo, donde lo que se evalúa es comprensión de lectura, donde se evalúa el razonamiento matemático y pruebas en las cuales, hay que reconocerlo, no nos ha ido tan bien en los últimos años, aunque se observan algunas mejoras. ¿Hay alguna relación? ¿Hay un correlato? ¿Se percibe que como resultado de este trabajo intensivo en provincias, en estos concursos de largo aliento, ¿va mejorando de alguna manera estos resultados? Sí, definitivamente estos dos concursos son actividades extracurriculares en algunos casos, pero siempre la meta o la finalidad es poder generar mejores competencias y conocimientos en los alumnos, ¿no? Para que esta brecha, esta prueba que tenemos que hemos salido no en buenos puestos, ¿no? Pueda ir mejorando y podamos ir subiendo y escalando puestos, ¿no? Que es la meta que tiene el Ministerio de Educación. En el caso de los maestros, porque este trabajo demanda un acompañamiento de parte de los maestros, ¿hay algún estímulo especial por acompañar, por participar o por lograr resultados? Sí, nosotros como Ministerio de Educación estamos muy agradecidos, ¿no? Con todos los profesores que trabajan a lo largo del año con estos más o menos 5 millones de estudiantes que participan en estos concursos, definitivamente sí hay un estímulo, ¿no? Que es un certificado de agradecimiento, de participación, un reconocimiento del Ministerio de Educación hacia estos maestros y directores en algunos casos, ¿no? Por fomentar estas diversas herramientas y estrategias para los concursos del Ministerio de Educación. ¿Y algún bono económico? ¿Qué es de alguna manera lo que a veces estimula más, no? Sí, en el caso del concurso del Premio Nacional José María Arguedas, este es un concurso, es un premio que tiene rango de ley y que tiene estímulos económicos para los primeros puestos. ¿Y para los maestros que apoyan este trabajo también? No, solamente para los alumnos, correcto. Amigos de Andina, estamos conversando con el señor Luis Calle Valladares, coordinador de promoción escolar de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación sobre este interesante tema, los concursos nacionales en diferentes ámbitos, creación literaria, narrativa, ciencia y tecnología, deportes también, y vamos a regresar para seguir tocando este tema en nuestro segundo bloque de Al Quinto Día. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina, como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener, pues, micro noticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud, tenemos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla, y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online, esta es una plataforma informativa y, como decía hace un momento, mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Amigos, Andina, regresamos con El Quinto Día. Quiero tomarme unos segundos para presentar la edición de hoy del Diario El Peruano, con información que se genera, o que se generó ayer y se sigue generando hoy en la localidad de Paracas, donde se desarrolla la décima cumbre presidencial de los países miembros de la Alianza del Pacífico, este bloque de integración que conforman México, Colombia, Perú y Chile. El tema de la educación ha estado presente y en el documento de la declaración de Paracas se hará énfasis especial en la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración, tanto económica como social, cultural, de los países, de los cuatro países. Estos países que comparten la condición de tener costa en el Pacífico, pero que a la vez deben mirar de una manera integral hacia los socios del otro lado del océano, sobre todo China, una economía de 1.300 millones de habitantes que está llamada a convertirse en poco tiempo en la primera economía del mundo. Hoy el Diario El Peruano trae también una edición de variedades, la edición especial de variedades dedicada al escritor mexicano Juan Rulfo, autor de conocidas historias, agrupadas en el libro de cuentos Llano en Llamas y la novela Pedro Páramo, un artículo de Eloy Jaurey que desarrolla precisamente todo el aporte de Rulfo en lo que fue el nacimiento de la corriente del llamado realismo mágico que caracteriza a buena parte de la literatura latinoamericana. La edición de hoy de variedades trae también un interesante artículo del filósofo Miguel Justi sobre tolerancia entre culturas y religiones, un problema que se acentúa con el proceso de globalización en contrario a lo que se podría suponer. Los valores religiosos y culturales siguen siendo de alguna manera motivo de fricción entre culturas y este artículo del profesor Justi precisamente evalúa todo lo que es el proceso de tolerancia. La edición de variedades trae también un especial sobre tecnologías que se aplican en la zona andina, los llamados yachachis, que son los maestros en las comunidades campesinas de nuestro país que lo que hacen es transmitir todo un conocimiento ancestral de aplicación práctica y utilitaria para la vida diaria en la zona andina de nuestro país y un artículo de Fidel Gutiérrez sobre el trabajo musical y artístico de Rafa Ráez. Por tanto, los invitamos a revisar hoy la edición de variedades que también trae un artículo de Miguel Coletti sobre la relación histórica que hubo desde los tiempos del Tahuantinsuyo con territorios en la Polinesia. Uno podría pensar que territorios tan alejados de nuestro país no tuvieron ningún vínculo o no pudieron haber tenido algún vínculo con el Tahuantinsuyo, pero sin embargo la evidencia en rituales en Polinesia, en algunas islas de esta zona, evidencian que el contacto histórico existió. Les ofrecemos entonces una edición bastante completa de nuestro suplemento Variedades de Paracas. Nos van a seguir enviando información nuestros enviados especiales, Víctor Vélez y Saúl Casulo, con la fecha final de la cumbre de presidentes de los países de la Alianza del Pacífico. Vamos a seguir conversando entonces con el señor Luis Calle Valladares, coordinador de promoción escolar de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Ahí hemos estado tocando el interesante tema de los concursos nacionales, estas Olimpiadas de Matemáticas, el Premio de Ensayo y Narrativa José María Arguedas, el concurso Crea y Emprende, la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, los Juegos Florales. ¿Cuál es, señor Calle, el mecanismo de participación? ¿Cómo un escolar que tiene ciertas habilidades y talentos quiere participar? ¿Cómo lo hace? Sí, bueno, en el caso de los Juegos Florales, la inscripción la hacen los profesores y en algunos casos los directores de los diferentes colegios públicos o privados a nivel nacional, y la forma de inscripción es una inscripción virtual a través de un portal que cuenta el Ministerio de Educación, que es el portal Perú Educa, donde los profesores inscriben a sus alumnos en las diferentes categorías y áreas de participación que tiene el concurso en sí mismo. En los demás concursos, no hay inscripciones virtuales, sino son los mismos directores que se encargan de participar en los diferentes concursos, como el de Matemática, el Crea y Emprende, como son actividades, en algunos casos curriculares, los alumnos van compitiendo en las primeras etapas que son a nivel de institución educativa. Ahora, ¿es una participación voluntaria, completamente voluntaria? Sí, es una participación voluntaria y es ahí donde para nosotros es muy importante que los padres de familia a nivel nacional se enteren de la presencia de estos concursos para que puedan alentar a los directores, a que sus alumnos, que sus hijos puedan participar en estas diferentes variedades y concursos. ¿Qué regiones han mostrado más interés en participar en estos concursos, señor Caín? ¿Hay un registro? Hay un registro en Juegos Florales, hay un registro donde más o menos han participado un millón trescientos mil niños, como comenté anteriormente. Y, bueno, por ejemplo, Junín es un área muy interesante, o el mismo Puno. ¿Básicamente en Juegos Florales o en todos los concursos? La sistematización está en Juegos Florales, ¿no? Sí, básicamente. Junín, Puno. Sí, Junín, Puno, también tenemos un poco a Piura y Trujillo, son áreas, territorios donde hay mucha participación en Juegos Florales, por ejemplo. Y esta etapa que es todavía, digamos, clasificatoria, colegio por colegio, ¿en qué estado se encuentra a julio, primeros días de julio del 2015? En lo que es Juegos Florales, las instituciones ya están compitiendo a nivel interno, a nivel institución educativa, ¿no? Y tienen hasta el 8 de agosto para poder competir y ya pasar a la siguiente fase, que es la etapa UGEL, ¿no? Donde todos los ganadores pasan a una siguiente etapa, ¿no? En el caso de matemática, por ejemplo, ya se realizó la primera prueba, la primera etapa, y en quincena de julio es la segunda etapa, la etapa UGEL. ¿Después de la etapa UGEL, qué paso viene? Las direcciones regionales, ¿no? Y luego la cuarta etapa, que es la final de etapa nacional. ¿La etapa nacional ya acá en Lima? ¿En todos los casos las finales son acá en Lima? En todos los casos las finales son acá en Lima, ¿no? El Ministerio hace un gran esfuerzo por traer a todos los estudiantes, ¿no? A los ganadores, ¿no? Para que las competencias sean en la ciudad de Lima. ¿Y dónde se desarrolla la etapa final? Por ejemplo, en el caso de ciencia y tecnología, ¿qué locaciones? Sí, son diferentes locaciones. Puede ser en un colegio de alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? En el caso de Juegos Florales, estamos a puertas de que el concurso se realice en el Colegio del Gobierno Regional del Callao, ¿no? Por ejemplo. ¿En el caso de Juegos Florales? De Juegos Florales, sí, ¿no? Como es, vienen mil alumnos y son diferentes participaciones, artes escénicas, bandas, ¿no? Necesitamos un espacio muy grande para que esta competencia, esta fiesta se pueda realizar, ¿no? Y en estos casos se hace en un coliseo. El hecho de llegar a la etapa final para muchos alumnos me imagino que significa ya un avance importante. No necesariamente llevarse la medalla de oro o el premio que se entregue, pero ya de por sí haber llegado a esas instancias me imagino que tiene un significado especial para los participantes. Sí, por supuesto, ¿no? Es toda una historia muy particular porque los niños van compitiendo en etapa en etapa durante todo el año, ¿no? Y finalmente los ganadores vienen hacia Lima, ¿no? Entonces es muy emotivo para los alumnos, se generan lazos muy interesantes porque los alumnos se comienzan a conocer, alumnos de diferentes regiones, diferentes culturas, ¿no? Es importante mencionar que el Perú es un país multicultural, ¿no? Y la presencia en Lima de ver niños de todas las regiones es muy interesante, muy bonita, ¿no? Yo creo que es un gran aprendizaje para estos niños, ¿no? ¿Y los padres de familia en algún caso tienen posibilidades de venir? No necesariamente financiados por el Ministerio de Educación, pero de repente se organizan en delegación, les vienen acompañando. Sí, han habido casos muy bonitos, muy interesantes donde los padres vienen acompañando a sus hijos de diferentes regiones, de diferentes lugares, muy recónditos, ¿no? Acompañar a sus hijos en esta gran final, ¿no? Es una, realmente en el caso de Juegos Florales es una gran fiesta donde ves a los niños y a los padres en una gran barra, ¿no? Muy orgullosos de las tradiciones con las que vienen a mostrar sus habilidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las danzas tradicionales es una fiesta muy hermosa, ¿no? Sí. ¿Y de este concurso se generan productos audiovisuales que luego son puestos a disposición del público en algún portal de repente? Sí, lo que tenemos establecido para este año es que van a haber productos de todas las finales, productos visuales que van a estar alojados en la página web del Ministerio de Educación, disculpe, donde hay un link exactamente de los juegos, de los concursos, ¿no? Sí, de promoción de los concursos. En el caso de la dirección general a la que usted pertenece, señor Cayet, ¿qué tipo de movilización esto se hace para acompañar esos Juegos Florales? Me imagino que toda la dirección está al tanto y participando comprometidamente con el proceso. Sí, por supuesto. Toda la dirección está vinculada, ¿no? Todas las direcciones en general del Ministerio de Educación apoyan directamente estos concursos, ¿no? La movilización es muy grande, son concursos muy grandes durante todo el año, entonces el seguimiento es bastante largo, bastante grande, ¿no? Bastante puntual. ¿Usted particularmente? En lo personal, señor Cayet, ¿qué experiencia le ha dejado o le deja, de alguna manera, participar como coordinador en estos concursos? Sí, es una experiencia súper, muy positiva, ¿no? Donde te das cuenta de la importancia que tienen estos concursos en realidad para el futuro de los niños, ¿no? O sea, hay que ver eso, ¿no? Los padres también tienen que apoyar, darse cuenta que esos concursos son muy positivos para los aprendizajes de los niños, ¿no? En los diferentes campos, en las diferentes matemáticas, artes, cultura, el tema de emprendimiento, ¿no? Son concursos que tienen un gran potencial y el cual el Ministerio de Educación está apoyando fuertemente para que se puedan concretar de una manera exitosa a lo largo del año. Sobre todo porque son aprendizajes para la vida, ¿no? No solamente para ganar una competencia, sino que son conocimientos, que son habilidades, son valores y principios que luego se ponen en juego en la relación de las personas en su vida diaria, en la relación con la comunidad, en sus grupos de trabajo. Eso creo que también es un aspecto resaltante de esta promoción de concursos nacionales. Sí, correcto, ¿no? O sea, el trabajo en equipo, la seguridad, la confianza, ¿no? En algunos casos el tema de competitividad también es bueno, es positivo, ¿no? Entonces todos estos concursos tienen estos valores agregados que ayudan a una formación integral del niño, ¿no? No solamente a nivel curricular, también extracurricular y todo este bagaje de cosas positivas, ¿no? Ya para cerrar, señor Calle, en estos cinco concursos, ¿cuántos niños van a ser premiados al final del año? Más o menos unos 250 niños deben ser premiados. 250 escolares, bueno, los que resulten ganadores. De las diferentes regiones del país, correcto, ¿no? Bien, vamos entonces a estar atentos con el desarrollo de estos concursos, por nuestra parte, siempre apoyando la difusión de estos eventos que a veces no tienen el impacto en, digamos, la prensa que está más concentrada en otros asuntos, pero, bueno, nosotros estamos haciendo el seguimiento a este trabajo importante que tiene que ver con el desarrollo precisamente de los escolares y las nuevas generaciones de peruanos. Correcto, muchas gracias, César, por la invitación y por el espacio, ¿no? Para difundir estos concursos. Bien, amigos de Andina, hemos conversado con el señor Luis Calle Valladares, Coordinador de Promoción Escolar de la Dirección General de Educación Básica Regular. Los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Viene nuestro espacio económica. Buenos días.